¿De nuevo por casa? Volvimos, volvimos a casa. Siempre se puede volver. Gracias a Dios. Nada, es un club maravilloso, así que contento de estar acá. ¿Con qué Bruno Volpi se encuentra la gente? Con Bruno Volpi con mucha gana, como siempre. Con mucha gana de hacer las cosas bien. Así que nada, sumándome al grupo. Obviamente con un respeto muy grande por los chicos, por todo lo que consiguieron. Y bueno, viniendo a sumar. ¿De a poco poniéndote en condiciones físicas? Sí, sí, sí. Tuvimos ahí un pequeño choque lunes físico ahí que me marginó un poquito el amistoso de hoy. Pero nada, hay que preocuparse. Así que nada, a meterle para el miércoles que es el primer desafío. El objetivo es el primero de febrero, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Es lo primero que se viene. Así que estamos preparándonos para eso. Creo que muy bien. Así que nada, muy contento. Lina manera de arrancar directamente en Copa Argentina. Increíble. Yo la verdad que nunca tuve la posibilidad de... Si bien me han tocado grandes campañas, todavía no estaba tan instalado lo de la Copa Argentina. Recuerdo con Diego Martínez en el 2016. Nos habían prometido que jugábamos la Copa Argentina porque teníamos subcampeones. Pero bueno, al final no se dio. Y bueno, después de 2017 no. Y ya 2018 me fui. Así que con muchas ganas. Y en 2018 a hoy, ¿cómo estás como futbolista? ¿Cuánto has crecido? ¿Qué tipo de delantero sos hoy en día? Creo que busco un poquito menos el juego que antes tal vez. Creo que eso lo aprendí en los lugares a los que fui, los delanteros con los que me tocó compartir. Cosas que uno va viendo, uno está un poco más maduro también. Así que intentaré estar un poquito más cerca del área para dejarla al equipo, hacer el laburo. E intentar meterla cuando nos quede ahí. ¿Qué esperas de esta temporada? Sumar. Espero sumar. Espero ser positivo para el grupo. Espero darle a Ituzangó lo que yo vengo a aportar. Que es sacrificio. Que es intentar hacer goles. E intentar que el grupo funcione de la mejor manera posible. Así que un poquito de todo. Ya sabiendo con lo que hay acá. Ya sabiendo con lo que es el club. Y en el momento que nos encuentra el club, que es un momento espectacular. Así que muy contento y con muchas ganas. Y desde que te fuiste hasta acá, te encontraste también con otro club en crecimiento. Increíble. La verdad es increíble. Yo llegué en 2015. 2015 fue un año medio de transición. Pero 2016, a partir de 2016, el crecimiento que tuvo el club fue exponencial. Hoy ir a... Antes recuerdo que íbamos a entrenar a Torcaza, por ejemplo. Y hoy tener una ciudad deportiva de la calidad que tenemos es algo increíble. La verdad que es un sueño que se hizo realidad. El estadio con luces. Jugar de noche. Todavía no tuve la posibilidad de jugar de noche. Jugué casi 90 partidos. Y tú dicen, yo nunca jugué de noche. Y los pibes tienen un montón de partidos de noche. Así que la verdad que tengo muchas ganas de eso. Tengo muchas ganas de seguir disfrutando. O sea, también otro objetivo personal. Llegar al partido así en este año. Puede ser. Sí, sí, sí. Sí, sería algo muy lindo. Creo que... No recuerdo bien las estadísticas. Están por ahí. Pero no me faltan muchos. Me faltarán unos 15 partidos. Por ahí menos. Así que sí. La realidad es que sería algo muy lindo llegar al partido 100 con esta camiseta que es tan importante para mí. Si de noche mejor. Sí, de noche mejor. Si de noche y acá mejor. Eso sería ya... Me ponerle un monio. Pero bueno, la verdad que muy contento con todo.